Hola, yo soy Estefany Rodríguez y soy parte de LifePoint Church. Dios ha hecho muchas cosas por mí en este 2020. Una de las cosas que ha hecho y que le agradezco fue darme la oportunidad de poder empezar una nueva relación con mi papá, una relación que no tuve cuando era pequeña. Él se fue, él era un adicto al alcohol y eso. En este año lo diagnosticaron con cáncer y Dios me dio la oportunidad de poder estar ahí para él. Me dio la fortaleza, la paz y me dio mucho a entender para poder ayudarlo en todo lo que necesitaba. Dios me dio la oportunidad de perdonarlo, me dio entendimiento de cómo pasaron las cosas, me dio una oportunidad de llevarlo a donde era, a sus appointments y cosas así. El bautizo fue algo muy especial para mí porque cuando estaba con la situación de mi papá, yo necesitaba entender qué era lo que estaba pasando en mi vida. Como vi que Dios me daba tanto amor, tanto entendimiento y paz. Decidí bautizarme y darle a Dios mi vida. Entregarle mi vida y hacer lo que Él dice, lo que Él quiere para mí, porque yo sé que todo lo que Dios quiere para mí es bueno. Por eso fue que me bauticé. Para el 2021, yo quiero contemplar las cosas que Dios tiene para mí en mi vida, las cosas que Dios tiene para mi familia, para mis amigos y aferrarme mucho más en sus promesas. Yo sé que Dios tiene muchas mejores cosas para mí en el año que viene y estoy bien emocionada para ver lo que Dios tiene para mí en el 2021. Y espero que te complicated veces por ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!